¡Pampina! Cuando cantamos, cantamos con alegría Cuando cantamos, cantamos con la A Cuando bailamos, bailamos con emoción Cuando bailamos, bailamos con la E E, 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 e Ii, 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 i Cuando exploramos, exploramos con energía Cuando exploramos, exploramos con la U Cantando, bailando, jugando y riendo Vamos aprendiendo las vocales sin parar Hey, 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 ho, hey, oh Hey, 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 ho, oh, yo, yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando reímos, reímos con diversión Cuando reímos, reímos con la U Cuando exploramos, exploramos con energía Cuando exploramos, exploramos con la U Cantando, bailando, jugando y riendo Vamos aprendiendo las vocales sin parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando cantamos, cantamos con alegría Cuando cantamos, cantamos con la A Cuando bailamos, bailamos con emoción Cuando bailamos, bailamos con la E Eh, 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 eh Cuando jugamos, jugamos con entusiasmo Cuando jugamos, jugamos con la I Cuando reímos, reímos con diversión Cuando reímos, reímos con la O Cuando exploramos, exploramos con energía Cuando exploramos, exploramos con la U Cantando, bailando, jugando y riendo Vamos aprendiendo las vocales sin parar A e i i i oh u A e i i oh u A e i i o u, a e i u oh i e a A e i i o u, a e i i o u, a e i o u, a e i i o u, a e i i o u ¡Pampina! Cuando cantamos, cantamos con alegría Cuando cantamos, cantamos con la A A, 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 A Cuando bailamos, bailamos con emoción Cuando bailamos, bailamos con la E Ejeje, 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 ejejeje Ejeje, 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 ejejeje Cuando jugamos, jugamos con entusiasmo Cuando jugamos, jugamos con la E Ejeje, 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 ejeje Cuando reímos, reímos con diversión Cuando reímos, reímos con la E Cuando exploramos, exploramos con energía Cuando exploramos, exploramos con la U Cantando, bailando, jugando y riendo Vamos aprendiendo las vocales sin parar Ah-ha-ha-hey, e-he-hey I-hi-hi-oh, w o i-e-ah, w o i-e-o u A-e-i y-oh u, A-e-i y-oh u A-e-i y-oh u, A-e-i, u o i-e-ah A-e-i, i-o-u, a-e-i, i-o-u, a-e-i, i-o-u, a-e-i, u-o-ia Cuando cantamos, cantamos con alegría Cuando cantamos, cantamos con la A Cuando bailamos, bailamos con emoción Cuando bailamos, bailamos con la E Cuando jugamos, jugamos con entusiasmo Cuando jugamos, jugamos con la I Cuando reímos, reímos con diversión Cuando reímos, reímos con la O Cuando exploramos, exploramos con energía Cuando exploramos, exploramos con la U Cantando, bailando, jugando y riendo Vamos aprendiendo las vocales sin parar Aeííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Papina! Cuando cantamos, cantamos con alegría Cuando cantamos, cantamos con la A Cuando bailamos, bailamos con emoción Cuando bailamos, bailamos con la E Ejeje 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 Cuando reímos, reímos con diversión Cuando reímos, reímos con la U Cuando exploramos, exploramos con energía Cuando exploramos, exploramos con la U Cantando, bailando, jugando y riendo Vamos aprendiendo las vocales sin parar Ae, 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 a A e i u o i e a A e i i o u A e i u A e i o u A e i i o u A e i u o i e a ¡Pantina! ¡Pantina! Cuando cantamos cantamos con alegría Cuando cantamos cantamos con la a Cuando bailamos, bailamos con emoción Cuando bailamos, bailamos con la E Cuando jugamos, jugamos con entusiasmo Cuando jugamos, jugamos con la I Cuando reímos, reímos con diversión Cuando reímos, reímos con la E Cuando exploramos, exploramos con energía Cuando exploramos, exploramos con la U Cantando, bailando, jugando y riendo Vamos aprendiendo las vocales sin parar Ah e, eh, 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 i, 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 o, a, eh, oh O, o, i, ah, eh, i, oh Aeì. Aeio. Aeì. Aeio. Aeì. Aeì. Aeño. Aeì. Ae concise. Ba mína. Cuando cantamos, cantamos con alegría Cuando cantamos, cantamos con la A Cuando bailamos, bailamos con emoción Cuando bailamos, bailamos con la E Cuando jugamos, jugamos con entusiasmo Cuando jugamos, jugamos con la I Cuando reímos, reímos con diversión Cuando reímos, reímos con la U Cuando exploramos, exploramos con energía Cuando exploramos, exploramos con la U Uh, 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 uh Uh, 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 uh Cantando, bailando, jugando y riendo Vamos aprendiendo las vocales sin parar A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A A e i u o i e a A e i i o u A e i u a e i o u A e i i o u A e i u o i e a Bambina Cuando cantamos cantamos con alegría Cuando cantamos cantamos con la A Cuando bailamos, bailamos con emoción Cuando bailamos, bailamos con la E e-e-e, e-e-e-e, e-e-e-e. cuando jugamos jugamos con entusiasmo cuando jugamos, jugamos con la Í I, 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 i I, i, i I, i, i I, i, i I, i I, i, i I, i Cuando reímos reímos con diversión Cuando reímos reímos con la voz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cuando exploramos, exploramos con energía Cuando exploramos, exploramos con la U Cantando, bailando, jugando y riendo Vamos aprendiendo las vocales sin parar Ae, 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 a ¡Suscríbete al canal!